Aneto, 19 de enero, el 2014 de abril, Tiene 350 metros de altitud. Puedo pasar al frente al baño de Barra Vesa, al baño de Barra Vesa, y al baño de Barra Vesana. Y ahora, un pueblo más montando a la barra. La provincia es la que atreve el Barra Vesa. ¡Tien que azar духов o menos de Marra Vesa, ¡Esa es una ozuda ventana! ¡Hasta luego de pronto! Seguirá un ritmo de barra.